Bienvenida hermana a otro episodio de Hormoneando Podcast, tu espacio para aprender, sanar y trascender. El día de hoy vamos a hablar de un tema que quizás a algunas nos dé mucha curiosidad, miedo, tenemos demasiadas expectativas o quizás nunca nos habíamos imaginado ser madres, pero hay que hablarlo. Tengo conmigo a Erika Urbaez, ella es la fundadora de ProLactancia, un espacio para acompañar a las madres del mundo a tener una lactancia, sueño y una hermosa maternidad, con su apoyo, su sabiduría, que también ahora nos está apoyando de una manera un poco más holística, ya que ella acompaña a las mujeres hacia una maternidad leve, lo cual vas a aprender hoy qué significa. Así que si algún día has dudado, si has dicho, no, yo no quiero ser madre, pero ahora te lo estás pensando, si tienes veintitantos, treintitantos y no tienes muchas dudas y muchos miedos sobre la maternidad, este episodio es para ti. Erika, bienvenida a Hormoneando Podcast, hermana, gracias por estar acá, gracias por tu tiempo. Bueno, agarra el piso. Gracias, gracias por la invitación, me encanta venir a compartir con nuevos espacios y a dejar un poquito, siempre voy tratando de dejar un poquito de liviandad. Al final, la búsqueda en la maternidad, no solamente en la maternidad, creo que puede ser una filosofía de vida, pero para la maternidad yo creo que es un deber, bajar un poco esa estructura de la maternidad perfecta e ir un poco más hacia la liviandad, hacia la maternidad. Sí, sí, totalmente. Y bueno, antes de comenzar, yéndonos a todo el tema de la maternidad y todo lo que es el embarazo y esto, te conocí y obviamente amé tu contenido, pero ya después de que comenzamos a hablar, para que las que nos están escuchando sepan, antes de comenzar a grabar, comenzamos a hablar y Erika me ha contado la historia de su vida y no puedo haberme sentido más identificada, así que por favor, por favor, comparte con nosotros cómo comenzó este camino hacia empoderar a otras mujeres con su lactancia, con su maternidad. Siento que muchas se van a identificar también. Si tú te fijas, en la mayoría de las cuentas de maternidad comienzan por un impulso y es como la está pasando cada persona en su maternidad, ¿ok? Pero en mi caso, yo comencé a ser mamás, yo era una nunca madre de esta gente que decía que yo jamás iba a ser mamá, ¿no? Y a los 33 años, si iba a cumplir 33, pues quedé embarazada, la pastilla falló. Ni la pastilla de toda la vida, que no voy a decir, debería decir el número porque no se la compré. Dilo, 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 que no importa. La velara de toda la vida. Velara, ya están ahí. La demanda viene. Mi hijo no es Iker Guevara, es Iker Velara. Falló, falló, ¿no? Y cuando yo vi el positivo, ahí fue donde yo me pregunté, donde de verdad yo me di cuenta de que mi decisión de no ser mamá no era tan una decisión. O sea, mi discurso toda la vida, toda la vida. O sea, yo no jugué a papá y mamá, yo no jugué a la muñeca, la típica que tiene el muñequito y le cambia los pañales. Para mí esos juegos eran terribles. Ese juego de roles para mí era inexistente. Y además era una conversación apoyada por mi madre. Mi madre siempre me decía, mira, hija, tú eres una tipa muy libre, muy de viajar, muy de deportes extremos, que era un poco lo que me gustaba hacer. Además, esa carrera tuya, tú trabajas de sol a sol porque mi carrera de base es el periodismo. Tú, de verdad que criar de esa manera, yo no te lo recomendaría. Yo te recomendaría que te quedaras sin hijos. O sea, si es el estilo de vida que quieres llevar, quédate sin hijos. Y honestamente era el estilo de vida que yo quería. Yo fui a hacer un posgrado a España y cuando regreso, no habían pasado. Tú imaginas que llegué en enero y en agosto estaba embarazada. O sea, ese mismo año. En febrero. No sé, no había pasado. O sea, tenía que pasar. Esa pastilla, miren, todos los astros, las pastillas, las hormonas, todo eso se alineó para que Ericka quedara en embarazo porque qué locura. Oh my gosh. Y no estaba en una relación. Creo que esto también fue parte para mí de entender que yo sí quería. O el único, o lo único que puedes hacer como mujer, ¿sabes? Yo también estoy de acuerdo contigo. Porque es como que, o sea, ya, si tú no quieres tener hijos, es como que, pero entonces, ¿qué haces en esta vida? Hello. Exactamente. Hello. Yo me contigo con una compañera de trabajo que una vez me dijo, pero ¿quién te va a cuidar cuando seas vieja? Yo le he dicho que... Oh my gosh. Eso me lo han dicho tantas veces que yo digo, pero tú no tienes ningún espacio para poder sanar y trasear hacia tu mejor versión. Yo soy Ferti y estoy aquí para guiarte. Así es de mi vida, y le dije, eso es un acto sumamente egoísta. Aquí no solo hablamos de hormonas, sino que abrazamos todos los aspectos que nos hacen a las mujeres ser mujeres. Lo último que yo quisiera para la vida de mi hijo es que tenga que cargar conmigo. Vamos, que si le nace de su corazón, que si le parece que quiere que yo viva con él, pero es lo último que yo quisiera que él hiciera por obligación o porque siente que me debe algo. Que yo no digo que está mal que los hijos de alguna manera apoyen a los padres cuando están en cierta situación, ¿sabes? Pero yo quisiera, mi deseo de verdad y mi triunfo como mamá sería que mi hijo logre su total independencia y que no se tenga que encargar de mí, que yo haya construido una vida en la que yo pueda cubrir mis gastos, cubrir quien me cuide y que mi hijo pueda vivir como yo he tenido la oportunidad de vivir. Claro. Son grandes y todavía se mantienen solos, viven ellos como parejas, son mayores, o sea, tienen más de 70 años y eso a mí me encanta. No es que ellos no puedan contar conmigo, pero ellos no me necesitan. Claro. Y tampoco se imponen en tu vida. No, para nada. Para nada. El discurso en mi casa era totalmente diferente. Lo que te digo, mi mamá me decía, bueno, para esta vida que tú llevas, compaginar una crianza atendida, de respeto, es un poco más complicado. Tienes que hacer unos ajustes importantes para tú poder estar ahí presente. El hecho era que yo, en ese momento en el que yo vi ese examen, yo dije, mira, aquí hay una duda, porque tú pudieras estar diciendo, no lo quiero tener, y no lo estás diciendo, tú lo quiero tener. Tú tienes el corazón acelerado, tú estás emocionada, tú estás contenta a pesar de no estar en una relación estable, o sea, no vas a estar, ni era pensable que estuviéramos en una relación estable. Era una comunicación, después fue una conversación de criar en equipo, de darnos muy bien y hacer todo el trabajo, y así fue durante seis años. Esto chisme va mal. Y así fue separados durante seis años y funcionó bien, pero no tuve la duda de, ¿lo tengo o no lo tengo? Esa duda nunca se presentó en mi cabeza. ¡Wow! Jamás. Y te comentaba antes que si se hubiese presentado, te lo juro que mi respuesta es no lo quieres tener, porque estás dudando. Claro, claro, algo en ti estaba como que 100% seguro. Fue lo mismo a mí, bueno, yo ahora he hablado aquí en el podcast mío, en el podcast también de Michelle, de Me Vale Madres, y yo conto mi historia de que yo también era una, no, yo no quiero ser madre, yo no quiero, yo no tengo, y eso que lo más loco es que terminamos trabajando con mujeres, trabajamos con el ciclo menstrual, con esa conexión femenina, la lactancia, o sea, terminamos en estos mundos, pero no, nunca me había llamado la atención ser madre, así como tú, me parezco mucho, y luego un día se me rompe el condón, estoy ovulando, porque claro, yo me cuido naturalmente, y bueno, los días que estoy ovulando, mi ventana fértil se abre, utilizo una protección de barrera, y se rompe. Eso es lo que hago hoy, no me rompe más nunca nada. Las hormonas de mi vida, las hormonas externas, me quedé con las mías, tengo suficiente con lo mío, y utilizo método de barrera, es exacto lo que hago hoy. Sí, sí, es que tenemos que saber, así usemos anticonceptivos hormonales, tenemos que saber cómo funciona nuestro cuerpo. Y bueno, cuando se me rompe, me estoy en el baño y veo las vainas y como, pero, pero, ¿y qué tal si sí? Bueno, bien, esa fue la primera vez que fue como, ¿qué tal si sí? Y fue como que si me encendieran algo, como un jardincito de flores en el corazón, o sea, fue muy lindo. Y desde ese momento he estado como poco a poco pisando, no quedé en embarazo, bueno, no estoy embarazada, eso ya pasó hace meses, por cierto, pero si ya, como que ya tuve la conversación con mi pareja, ya yo lo estoy trayendo más a la luz, como, ay, imagínate, no es que estoy ya haciendo un mood board y ya tengo los nombres, cero, porque no soy así, no es mi naturaleza, pero sí está la posibilidad, y qué interesante cuando cambiamos ese chip. Te das cuenta que ese tipo de situaciones de miedo te hacen titubear en lo que tú crees, en tu discurso, y tú veas en tu discurso. Eso es muy importante, vamos a irnos más profundo ahí, porque eso es una enseñanza profunda. Sí, cuando tú estás en una circunstancia donde de verdad tú tienes que decidir si quieres algo o no, y que tu discurso toda la vida ha sido, por ejemplo, en mi caso mi discurso toda la vida ha sido, yo no voy a ser mamá, yo no quiero tener hijos, yo no estoy capacitada para la crianza, y que en el momento en el que no fue que esto, que se me rompió el condón, o que se me olvidó la pastilla y tuve que salir corriendo por la pastilla del día después, no, yo tenía un examen, porque además tampoco me arriesgué al examen de farmacia, yo no voy a perder mi tiempo con un examen de farmacia, yo voy a ir al laboratorio de una vez, quiero el examen de sangre, el que no falla. O sea, yo no iba a estar con eso que las dos rayitas, que una rayita. Que la carita feliz. Pero ven acá, ya va. Antes de eso, tenemos que saber, tenemos que saber, si tú estabas utilizando esta marca que no vamos a mencionar de nuevo, pero tú estabas utilizando anticonscientivos hormonales, ¿cómo sospechaste? Esto es buenísimo. A ver, a ver. Yo hacía kitesurf, yo soy periodista y los fines de semana, iba al yaque todo el tiempo a hacer kitesurf con una amiga, y además tenía muy poco, no tenía retraso, honestamente tenía cinco semanas y es algo que a mí me podía pasar, o sea, me podía venir una semanita después, no era una cosa irregular, o sea, yo nunca fui regular, pero estaba entre la cuarta y la quinta semana, ese era mi ciclo. Y yo dije, bueno, nada, estoy regular. Hago kitesurf, yo no como pasta, a mí no me gusta la pasta y además me cae muy mal. Mi amiga pide una pasta carbonara. Me dice, Eri, ¿quieres compartir? Mi amiga, claro, pero es prieto. ¡Ay, Dios! Eri, ¿quieres compartir? Y yo comencé a comerme esa pasta, pero con un placer. Pero todavía yo le digo, bueno, tú sabes que yo no soy una pasta porque me cae horrible, pero como acabo de navegar, tengo tanta hambre, chama, que te voy a agarrar un poquito. Yo después voy y compro un pescadito, ¿sabes? Para las dos también, ¿no? Y me empiezo a comer esa pasta, pero con un placer estaba poseída. Estaba poseída. Por el espíritu del padre del niño que su pasta favorita es la carbonara, dicho sea de paz. ¡Oh, my God! Yo no sé si estas cosas sean verdad o no, pero estaba poseída. Pero yo no me doy cuenta, lo hice tan inconsciente, me comí todo el plato. Y Carolina me dice, Erika, tú estás embarazada, porque esto no es nada. Esto que tú acabas de hacer, yo te conozco hace muchos años, y yo nunca te he visto comer pasta de esa manera, con ese placer, con ese gusto. Y además, hoy te puedo decir que yo te veo subidita de peso. ¡Oh, my God! O sea que tu amiga, gracias a tu amiga, descubriste. Cero, yo tenía cero sospechas. Y cuando, claro, cuando ella me pone en perspectiva, yo echo para atrás y le digo, claro, yo pudiera, o sea, ya son cinco semanas, se supone que hoy, o sea, entre ayer y hoy, yo tenía que haber menstruado, como estoy distraída, no lo hice, yo me voy a ir directo al laboratorio. Yo voy directo al laboratorio. Y efectivamente el lunes, siete de la mañana, yo estaba en el laboratorio con mi examen, o sea, me hice el examen y me lo entregaban a las dos de la tarde. Yo llamé al padre, al padre de la criatura, a las ocho, le dije, estoy en el laboratorio porque sospecho que estoy embarazada. ¿Cómo que embarazada? ¿Te volviste loca? O sea, no puede ser, me dice él. Y le digo, sí, tengo una sospecha enorme de que estoy embarazada y el examen me lo entregan a las dos. Si usted quiere estar allí para destapar ese sobre, venga. Y a las dos estábamos como un clavel, los dos, y era positivo. Era positivo el examen, sí. Era positivo. Y se me vuelve a acelerar el corazón porque, te repito, yo no sentí, no, no puede ser, y ahora qué voy a hacer con mi vida, que es normal. O sea, que te puede pasar. Te digo, me pasa hoy, y creo que esa sería mi reacción. ¿Ok? Claro. Porque mi discurso luego de ser mamá es, no quiero volver a ser mamá. Claro, claro. Ya es suficiente. Todo bien, ya. Todo bien, pero ya. Y en ese momento en que yo no sentí, yo sentí nervios. Bueno, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, ¿qué va a venir? Guau, estoy embarazada. O sea, estoy embarazada sin una relación que está consolidada como pareja estable, a pesar de que tenemos muchísimos años en este ir y venir. Pero hubo dos cosas que para mí fueron maravillosas. Y es, no dudar de si quería tenerlo o no, estar embarazada de la persona correcta. O sea, que la pastilla haya fallado, que es con la persona correcta. No, yo sentía que estaba embarazada de la persona correcta. Guau. Y ahí fue cuando comenzó este camino de, ajá, ¿y ahora qué rayos hago yo con esto? Que nunca fue la... Claro, está, ok. Volvamos a perspectiva. Estás en España, estudiando, allá, cambiaste tu vida entera, completa, que tuviste tu momento de, ok, bueno, ya, ahora, ajá, ya lo acepto. ¿Y ahora qué? ¿Qué hiciste? Además, yo había vuelto a Venezuela a desarrollar un proyecto de digitalización del periódico donde yo estaba, porque, bueno, ya venía todo este tema de que el papel iba a morir. Ya se estaba cocinando desde 2010, se estaba cocinando, y ya en 2012, cuando yo regreso a Venezuela, bueno, llego con todo este proyecto como a fajarme en este proyecto, en ese periódico de Margarita. Y ese era como mi momento profesional de hacer algo totalmente diferente a lo que venía haciendo tradicionalmente hasta ese momento. Guau, o sea, que también estabas en lo más alto de tu carrera, que esa es una de las cosas que yo siento que muchas mujeres están como, no, pero es que si me embarazo voy a perder mi carrera. Que sí, que la cambié, pero también, también para mí la oportunidad, la maternidad ha sido una oportunidad de descubrirme en procesos de reinvención, en de reinventar absolutamente lo que, lo que era yo como comunicadora social, que quería, que quería contarle al mundo. Porque el periodismo tradicional era, si es una mala noticia, es noticia, si es una buena noticia, bueno, puedes sacar unas sonrisas, pero capaz no lo van a leer tanto, no es tan noticia. Claro. Y, y yo quería hacer algo diferente. Yo quería hacer digitalización, quería, esto, quería hacer cosas diferentes, no quería para nada, seguir estando en el mismo loop, ¿entiendes? Claro. De, ah, de catástrofe, de mira acá, clickbait y todo este tema. Exactamente, ya yo no quería seguir haciendo eso. Yo quería que esto, que los medios fueran multimedia, que pudiéramos conversar, que la gente pudiera interactuar, yo abrí las primeras redes sociales de ese periódico, fueron como muchas cosas en las que iba innovando, porque yo quería hacer otras cosas, ¿ok? Yo me embarazo y yo continúo haciendo este proyecto, pero justo cuando nace mi hijo, entra en Venezuela la ley esta que te da, que te daba ocho semanas, creo que sigue, sigue estando vigente, cuatro semanas previas al parto y luego eran veinte semanas posteriores, ¿ok? Y como yo trabajé hasta el último momento, yo no me agarré a este prenatal, entonces esto significó que yo pude estar con mi hijo seis meses dedicada a él, ¿ok? Yo pude estar allí dedicada a construir la mamá que yo quería ser, que sé que es un privilegio que tampoco tienen la mayoría de las mamás, ahorita, ayer yo vi una mamá que se tiene que incorporar a su negocio dentro de dos semanas y me decía, ¿cómo llevo esta vida? Sobre todo acá en Estados Unidos, yo siento que aquí es bien, o sea, aquí es súper estructurado, súper demanda. Yo también estaba como que hablando con mi esposo y él trabaja en una compañía como corporate y sí, había como una chica que había justo vuelto después de dos semanas de dar a luz, o sea, no puede. O sea, tu cuerpo, el cambio hormonal que está haciendo, desde toda la creación que ocurre en el embarazo, desde todo lo que das con el cuerpo, este bajón que es luego y esta tensión plena que es la maternidad y la dedicación que los primeros días bebé no quiere con nada, con nadie, o sea, te quiere a ti y además tú conociéndote como una persona que ahora es mamá. Claro, creando, integrando la realidad, la nueva realidad, estás comenzando un camino completamente nuevo. Y que eso lo tengas que interrumpir para seguir siendo la misma en el trabajo, para mí eso fue una señal cuando yo volví a trabajar. Me acuerdo que mi jefa, fue un comentario en un acto totalmente inocente porque ella no tenía hijos, no lo quiero decir como que haya sido malintencionado, pero ella me dijo esta frase, es que ya no eres la misma. Bueno, ¿en qué sentido no era la misma? Para mí el periódico era un hijo. Claro. Tú comentabas antes, terminamos, no somos mamás, pero terminamos trabajando con mujeres. Hay muchísimas formas de maternar. Hay mujeres que maternan sus trabajos, que maternan de alguna manera a sus sobrinos. Lo que pasa es que no requiere la misma dedicación ni la misma responsabilidad. Tú de alguna manera maternas con este podcast. Tú estás maternando. Claro. Necesitan sustento. Total, es que todo viene al mismo concepto de crear algo, gestar algo, construir algo. Todo ese trabajo que tú, útero, haces físicamente, también te lo hacemos energéticamente en muchas áreas y muchos aspectos de nuestra vida. Es que por eso es que somos tan maravillosas y tan increíbles. Efectivamente. Y yo maternaba ese trabajo. Para mí ese trabajo era dedicación plena. A mí no me importaba si me llamaran a las 3 de la mañana, si me llamaban a las 5, si tenía que dedicarle X, Y, Z. Pero cuando ya tengo un hijo, cuando ya tuve a mi hijo, es que no es un humano. No era un hijo humano. No tenía que darle la misma dedicación. Y comencé a dedicarle. Bueno, comencé a trabajar por productividad, no por tiempo. Producía, me iba. Producía, me iba. Y claro, ella me comentaba, es que no eres la misma. Y le dije, no, no, es que ya no soy la misma. Es que más nunca voy a volver a ser la misma. Y esa frase para mí también fue un punto de quiebra. Yo tuve dos puntos de quiebra en el hecho maternidad. Al tercer mes de mi hijo, que dije, mi maternidad no puede seguir siendo esta porquería, porque sentía que era una porquería, que todo se me salía de control, que no estaba preparada para absolutamente nada, que nada lo hacía bien. Creo que muchas mamás, si tienes mamás aquí, creo que la mayoría, el primer mes de vida está en un caos total. Y hasta el tercero es cuando tú vas como integrando lo que es ser mamá. Por eso me parece tan injusto que aquí las mujeres tengan que volver a las dos semanas a trabajar aquí en Estados Unidos. Y el segundo gran momento fue este, cuando yo reconocí que yo más nunca iba a ser la misma. Porque eso es un portal a la felicidad. Vamos, miren, este podcast está haciendo, esta mujer, esta mujer, escúcheme bien para las que están escuchando. Ustedes tienen que prestar mucha atención a las líneas, porque es que las sabidurías que nos están lanzando, o sea, yo no me lo puedo ni creer. ¿Puedes, por favor, irte un poco más de fondo a esto? Tú ya no eres la misma. Y más nunca lo voy a hacer. ¿Por qué? Más nunca lo voy a hacer. Porque, ¿sabes qué? Jodido y me vas a perdonar el inglés. No, 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 acá hablamos de todo. Es que es jodido. Tener un cambio tan trascendental como el hecho de tener que sostener, alimentar, educar a una vida, ¿sí? Independientemente de lo involucrado que esté tu pareja, de que lo estén haciendo igual, en conjunto, no tiene nada que ver con eso. Mamá es mamá. Y pretender, no solo eso, pretender que tú vas a ser la réplica de aquello que fuiste. Y yo no te estoy diciendo que eres una peor persona. Yo no te estoy diciendo que, nada. Es sencillamente que eres diferente. Es lo mismo con la migración. Tú no puedes pretender, nosotros somos venezolanos, tú no puedes pretender ser la misma persona que eras en Venezuela aquí. Y cuando me refiero a ser la misma persona, me refiero a tus estructuras de trabajo, me refiero a cómo te adaptas a la cultura, a cómo le respondes a la gente, a cómo la gente te responde a ti, cómo recibes tú eso. En definitiva, tienes que evolucionar hacia otro tipo de personas, por mucho que tu esencia sea la misma. Y uno de los grandes errores de la maternidad es pensar que tú eres la misma persona con hijo. Es como que si tú te mantuvieras, ves que la palabra clave que tú dijiste fue, es muy liberador, ¿sabes? Da mucha libertad aceptar de que no vas a ser la misma. Y cuando, siento que cuando, no soy madre, pero sí he estado en situaciones donde he cambiado, no me entiendo, y yo misma no me doy cuenta que cambio, y me pongo como en una prisión, como en una cárcel, yo misma, porque quiero ser algo que no soy, que ya no soy, pero entonces no entiendo, no lo veo, no está en la luz, y ahí es ahí donde nos perdemos. Exactamente. Intentar replicar a una persona que ya no eres, no te sale natural, y eso pesa. Eso pesa, es un saco de papa. Yo describo mis primeros tres meses de maternidad como un saco de papa que llevaba en el hombro. O sea, se le llevaba ese saco de papa en el hombro. Y por eso utilizo la frase maternidad leve, porque cuando comienzo a tener estos momentos de epifanía, comienzo a vivir más liviano. Claro, es que ya no eres la misma, o sea, ya no le quieres dedicar tanto tiempo a esta carrera, ya no te dan risa las mismas cosas. Tú quieres entender si tú eres la misma persona o no, piensa, o sea, comparte. Te divierten las mismas personas, te dan risa los mismos chistes, haces tú los mismos chistes que harías antes. Claro. Ya ahí, si esas tres preguntas cambian, o sea, tú dices, no, ya no me da risa la misma gente, ya no me divierten las mismas personas, ya tú no eres la misma, no es que la gente es A, B o C, es que ya tú no eres la misma. Con la maternidad, a mí me pasó eso. Y por mucho rato, por estos primeros tres meses de vida, yo pretendía ser la misma persona que era, ¿no? Yo pretendía tener el control de las cosas, tener independencia de horario, tener, o sea, tener como muchas cosas que no eran posibles, porque un chamo demanda como un chamo, punto, punto. Claro. Me quité la idea también de que me salió el hijo que menos duerme en el planeta, o el hijo más fastidioso del mundo, toda esa idea me la quité, y aprendí a que, bueno, él se está comportando como bebé, tú como adulta, ¿qué rayos vas a hacer con eso? Y eso también es muy liberador, porque te quita este complejo de perfección que tienen también muchísimas mamás. A ver, ¿qué voy a hacer yo como adulta? Y esto era una frase que yo le decía a mi hijo. Mi hijo tenía, las que son mamás y han tenido bebés, saben que los niños tienen una hora loca. La hora loca es de las cosas. Si yo antes decía que no quería ser mamá, yo ahora tengo una razón. Antes que pensaba que era un discurso y todo esto. Ahora tengo una razón, la hora loca. La hora loca es un llanto incontrolable que ocurre al final de la tarde, y que de verdad a bebé no le duele nada. Es como un momento de descarga energética. Entonces uno tiene que mover a ese muchacho, subirlo, bajarlo, no sé qué. Después ellos comen, se duermen, y tú quedaste destrozada de sostener eso. Tú quedaste... Aquí no se vino a mentir. No, pero es que me gusta, porque es que vemos en redes, y vemos en todos estos embarazos perfectos, y la belleza, y la mamá ya es súper fit, y ay, qué belleza ser madre. Y mírenme, ya estoy perfecta, y yo duermo, y todo bien. Pero no, hombre, vamos a hablar de la verdad. Right, sí. Me encanta. Me está destrozada de esa malvada hora loca. Y cuando yo supe que era, porque la primera vez que le pasó, pensaba que se estaba muriendo de hambre, que la teta no era... Bueno, pensaba un montón de cosas. Estaba enfermo. Total. Hay mamás que han salido a urgencias, por la hora de lo que dan cosas para los gases, que, o sea, cuando ya yo me enteré de qué era, yo le decía, yo le decía esta frase a mí, tú te estás comportando como un bebé. Yo estoy desesperada, porque tú te estás comportando como un bebé, pero tú no tienes ningún problema, pero lo cargaba así, no tienes ningún problema, mi amor, tú estás en tu hora loca. Pero esto yo no se lo estaba diciendo a él. En realidad yo verbalizaba esto. Uno, de alguna manera que quería arrastrar la culpa, o sea, quitarle la culpa encima. Tú estás haciendo lo que tú tienes que hacer. Tu momento de descarga, llorar. Esta cosa que a mí me desespera, no está mal en ti. Yo tengo que ver cómo gestiono este tiempo. Entonces prendía el secador, subía, bajaba la escalera, lo mecía, iba, venía. Muy mi problema como adulto, puedo ver cómo resuelvo algo que está fuera de mi control. Dime tú si esta cosa no te permite evolucionar en la vida. Ya mejora nada, nada que esté fuera de mi control perturba mi paz. Nada, después de ser mamá. No, eso no es mío. Eso no es mío. De verdad, nada, absolutamente nada. Eso me permitió también ir buscando, encontrando momentos de vivienda y de felicidad. Había menos redes sociales para el momento en que mi hijo nace, Instagram estaba aquí en los Estados Unidos para iPhone. En Venezuela llegó después solo para iPhone. Yo no tenía iPhone, yo había cambiado justo a un Android y no tenías como ese intercambio. Habían blogs, sí había un montón. De hecho, yo solucioné muchos de mis problemas de lactancia con blogs y luego decido profesionalizar. Pero te das cuenta también de que mucho de lo que vives dentro de la maternidad, de que tú de alguna manera si has hecho terapia, si te has venido preparando para eso. Yo hoy como mamá sé que yo, toda la terapia que hice desde los 19 años, me estaba ajustando los tornillos para estos momentos. ¡Wow! ¡Qué belleza! Yo aquí en este podcast, yo siempre les repito y independiente, es que yo no sé, es como que yo llamo a la misma gente, pero no lo hago porque yo no conocía a Erika, ¿me entienden? Ahora estoy dando, me estoy cayendo en cuenta de qué maravilla de ser y qué conocimiento es tan increíble, pero siempre terminamos hablando de lo mismo y es vayan a terapia, independientemente de con quién hablo, es loco. Pero es que es importante y siento que ahorita, después de la pandemia, por fin, claro, antes ya estaba más normalizado, pero después de la pandemia siento que hubo un boom más grande y la gente está entendiendo a no catalogar terapia como algo negativo, como algo raro, como algo que necesites tú ir y algo tiene que estar roto para tú ir a terapia. Todos estamos rotos por dentro, así no lo queramos ver o lo veamos. Para eso vinimos a este mundo, para trabajar nuestros rotos. Mi hijo de dos años tiene su terapeuta desde que tiene siete años, Irene Ladrón de Guevara, que es una belleza, tiene su terapeuta. No es una cosa regular, o sea, atendemos como ciertos aspectos en los que yo siento que a mí la cosa se me va de las manos, con herramientas para esto. Ahorita estoy entrando a la adolescencia, con lo cual, la utilizo. Uf. Pero tenemos, en esta casa tenemos nuestros terapeutas, aquí todo el mundo tiene su terapeuta, porque entender que tampoco se puede solo y que no tienes la respuesta de todo. Otro de los grandes problemas de la maternidad es pensar que esta cosa es una cosa instintiva, que nosotros salimos mamá. Bueno, cuando tú naciste mujer, usted está hecha para esto. Nada más alejado de la realidad. Ser mamá es un aprendizaje constante. Tú sales, hoy me escribía una mamá en el DM, mi bebé está pasando, está cumpliendo cuatro meses, acaba de salir de una etapa que se llama brote de crecimiento, que es pedir mucho pecho, mucho pecho, mucho pecho para poder aumentar la producción de mamá, pero luego entran a los cuatro meses y comienzan a dormir menos, no a dormir menos, a despertar más, porque están entrando al ciclo circadiano de sueño y eso hace que tengan más fases de sueño para unir. O sea, comienzan a construir el sueño adulto. Yo le explico esto, literal, le digo, mira, tú acabas de pasar aquí y estás entrando aquí. Y dice, bueno, es que una no sale de una para entrar la otra. Acabas de descubrir, eureka de la materia. Es una carrera como medicina, te estudie. Eureka de la maternidad, mi amor. Usted pasa, yo siempre describo la maternidad como un videojuego. Usted comienza a nivel fácil. Sí, yo sé que a todas las que tienen bebés ahorita chiquiticos, dentro de los primeros dos años me van a decir, esto es lo fácil. Agárrense esas pantaletas. Parece que no, honestamente parece que no, bueno, por el tema puerperio, por lo disruptor que es de tu ritmo de vida, parece que no, pero este es nivel uno, este es nivel uno. Luego viene la etapa de los dos años, luego viene como una calma, pero empieza los siete años otra cosa, luego viene la adolescencia, o sea, cada cosa, cada etapa tiene una mayor dificultad. Es un videojuego donde cada etapa tiene una mayor dificultad. Y tener, estar terapiado, llenarte de herramientas, es un estudio. Ser mamá es estudiar constantemente. No florece. No florece. Y yo pienso que toda persona que se planteó y ser mamá y pudiera estar escuchando esto, no pretendas estar lista. Pretende estar lo suficientemente madura para querer aprender de cada una de las etapas. Para que cada desafío sea, ah, bueno, pase al nivel dos, ahora vamos a aprender sobre esto, o sea, para allá voy, vamos a atender esto. Para tener las necesidades, para saber que cada etapa va a tener otro nivel de dificultad y otra necesidad de herramientas, ¿no? Ahorita está muy, vemos mucho en las redes sociales la crianza respetuosa, fabulosa, es mi filosofía de crianza. No puedes aplicar en un chamo de 12 años lo que, la negociación que haces con un chamo de 2. Entonces, un chamo de 2 le dices verde y amarillo, el chamo decide verde o amarillo, o si no, dos colores más, ya. Un chamo de 12 con cierto criterio de crianza respetuosa te arma una discusión que ni la vea. Ahí tienes que irte una clase de leyes, una clase de debating. El mío me arma unas discusiones con unos research científicos que él hizo y me dice, mamá, no sé qué, y entonces yo tengo que rebatir eso, entonces, ¿cómo llegamos a un acuerdo? No es verde y amarillo, ¿ok? Ya estás hablando con un ser pensante que afortunadamente tú has acompañado a que sea un ser pensante, pero tomas un poco de tu propia medicina, se te devuelve. Claro. No, qué aprendizaje tan grande, qué aprendizaje tan grande. Me encanta que esa distinción entre lista versus madura, porque aquí abriéndome de nuevo como paraguachino, como siempre hago en este podcast, el otro día estoy ahí, ¿no? Estamos ahí en el acto tal, todo sexy, todo bello, todo precioso y es una de esas veces donde ya uno dice, mierda, esto está como que muy intenso, como que muy poderoso, como, ok, puede ser. Y el tipo obviamente me dice, ay, bueno, que te voy a venir adentro, ¿sabes? Por la emoción, la cosa. Y yo ovulando, entonces digo, mierda. Y ahí me dio el shock, dije, no, 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 ajá, ajá, sí, pero espérate, yo lo estoy pensando, pero todavía no, porque todavía no estoy lista, o sea, no, esa es, o sea, hablemos, no sé ni siquiera que si hay una respuesta correcta, pero como un ser humano, ese listo versus madura, yo ahorita me siento madura y siento que si pasa, pues pasa y bueno, voy a tener, sabes, lo voy a hacer, pero yo creo que nunca me voy a sentir lista y eso también es algo que la gente cree y espera, como que, bueno, yo voy a esperar a sentirme lista, pero ¿qué es eso? Mira, yo creo que se está confundiendo el gran deseo de ser madre con estar lista para ser madre, son dos cosas totalmente diferentes, esto lo podemos ver, yo trabajo con muchísimas mamás que tienen que llevar procesos, por ejemplo, de fertilización artificial, cualquiera de los que, de los procedimientos que conozcas, y cuando ya tienen a los bebés en la mano, es como, yo no sabía que esto era, o sea, yo pensaba que esto era diferente, además una mamá que viene con fertilización artificial ha hecho una carrera con el dolor, con la pérdida, una carrera económica, emocional, lo que ha implicado y que es una carrera que necesita tanta concentración que la mayoría piensa que el logro es quedar embarazada, y se le olvida que es que después hay que criar. Es la parte más divertida. Que después hay que criar. Esto me lo dijo, yo lo había visto, pero con esta claridad me lo dijo una mamá de fertilización, invito, ella me dijo, lo que pasa es que aún está tan pendiente de quedar embarazada que se te olvida que el bebés va a nacer. O sea, ya está ahí me dice, se te olvida, se te va de la cabeza que el bebé va a nacer hasta que el bebé nace y entonces te das cuenta de todo lo que tienes que entregar y que nada de lo que hiciste antes por mucho esfuerzo que te pareció y por muy cansada que estés antes y por mucho dinero que hayas gastado se compara a ser de esta gente un adulto. Claro. Entonces, cuando hablamos de estar listo y estar maduro, ¿qué es estar maduro? Estar maduro es estar consciente de que la vida te va a cambiar. ¿Ok? No tienes ni siquiera que tener un plan posterior a ver cómo resuelves que la vida te cambie. Yo no lo tenía. Para mí, mi plan era seguir siendo periodista, ser mamá, trabajar el horario reducido mientras la ley me lo permitiera y después buscar personas muy cercanas para que mi hijo no tuviera que ir a un daycare porque tenía la posibilidad económica. O sea, yo pretendía un poco adaptarme, adaptar mi vida profesional a la vida de mamá. Mentira. Cuando mi hijo cumplió 12 meses, yo no puedo seguir haciendo esto, yo no puedo seguir leyendo al mundo, yo no puedo seguir leyendo, no puedo seguir viendo a los presidentes de 12 horas viendo toda esta fatalidad y teniendo en casa a un chamo y entender que este es el mundo que le voy a dejar a mi chamo. O sea, yo necesito un mundo más bonito que brindarle a mi chamo. Yo necesito leer menos cosas terribles que no las voy a desaparecer. Yo sé que yo no voy a desaparecer las tasas de criminalidad ni las tasas de pobreza, yo no voy a desaparecer eso. Pero es diferente a si yo decido que quiero ver las noticias y enterarme de la inflación de la pobreza y de la criminalidad, ¿sí? A que si yo lo tengo que leer y escribir todos los santos días del mundo y lo tengo que producir para amargarle la vida a otro. Claro. Mi percepción de la profesión cambió. Claro. Eso que yo soñaba que era la mejor profesión del mundo, yo dije, esta profesión es una porquería, chicos, esto es lo que hacemos todos los días es amargarle la vida a la gente con estas noticias que les damos. No les decimos nada bonito, qué cosa tan fea. Hasta eso me cambió. Sin embargo, cuando yo comienzo con prolactancia, prolactancia fue el resultado de yo haberme educado para poder amamantar a mi hijo. En mi ciudad no había consultora de lactancia, entonces yo decidí buscar un programa de formación para consultoras de lactancia para resolver mi problema. Me volví consultora de lactancia mientras resolvía mi problema. que es la mejor situación porque cuando tú estás en el es como práctica, es como irte de la teoría a la práctica, estás en la práctica, o sea, tienes un workshop todos los días, a ver, hoy aprendí el chapter one de no sé qué, ok, mete la teta así, ata aquí, da, rácata, o sea, qué cool, eso tiene que existir, bueno, ya existen personas como tú que pueden acompañar a esas madres, yo 100% voy a necesitar todo el acompañamiento porque soy del tipo de personas que me gusta aprender, quiero la ayuda y hay que aceptarla, sobre todo, las madres. Porque con la lactancia, a pesar de que yo me preparé en el embarazo con una dula, con su labor familiar, enfermera, ella no era especialista en lactancia y con la lactancia pasa lo mismo que con la maternidad, no, esto me tiene que salir natural, yo tengo dos tetas, yo me pongo el bebé y esto tiene que ser así y hágale. Y la verdad es que amamantar es un proceso de aprendizaje también. Claro, si nosotros viviéramos con los llanomamis viendo a todas las mujeres, o sea, bebé que nace, bebé que se pegan al pecho, portean todo el día, tetas afuera, o sea, si tuviéramos tan naturalizadas y menos sexualizadas las tetas, las lactancias fuesen mucho más sencillas. Pero la verdad es que nosotros, para nosotros el pecho, yo te voy a hacer esta pregunta, se la hago a todo el que me invita a un podcast o a una entrevista. Ay Dios, a ver. ¿Cuándo tú tuviste conciencia de que las tetas eran para dar leche? Nunca. No acabo de hacer. Nunca. Es como que, claro, están ahí, están ahí, están bonitas, me las agarro, tal, la camisita, ay, el topsito, mira con este conjuntico, mi amor, pero. Ella es psicóloga y es coach de sexualidad y me dice, coño, qué pregunta, ¿por qué me haces así? Ninguna de nosotras hace conciencia de que las mamas son para amamantar hasta que te toca. Claro. Para nosotras, las mamas, todas, cuando te empezaron a salir los botoncitos, tápese, que ya tienes los botoncitos, tápese, ¿sí? Cuando ya más grande, ¿cuál era la discusión? Si tengo tetas o no tengo tetas, si me las voy a operar o no me las voy a operar, si me las, me pongo relleno con el sostén aunque no me lo operé, nadie, si son sexys o no son sexys, si siento placer o no siento placer a través de las tetas, nadie habla de la función primaria de las tetas. Una tiene mamas porque somos mamíferas y tú creces de todas, yo, ¿ok? Crecí, me hice adulta, me preñé sin conciencia plena de que estas vainas estaban aquí para mamar, para nutrir a una cría. Claro. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es el, de la pregunta viene a la conciencia y esa conciencia, ¿qué trae? ¿Cuáles son los beneficios de esa conciencia? Los beneficios, primero que nada, es que entiendes que es un órgano que debería, si no has tenido problemas antes de funcionar bien como cualquier otro de tus órganos. O sea, tú no tendrías por qué haber salido defectuosa y no ser precisamente tú la que no tiene leche. ¿Qué es la creencia? Mira, la estadística de lactancia en el mundo entero es muy baja. Menos del 40% de las mujeres del mundo da tetas. ¿Ok? ¡Wow! ¿Vale? Pero la primera es por pensar que no tiene leche. Todas en la casa, todas incluidas yo, pensamos que fuimos nosotras las que salimos defectuosas. No sé, yo estoy en ese 5% que salió que no puede dar nada. O sea, como que en ese margen de la naturaleza a mí me tocó. El 70% está allí. Las circunstancias son muy variadas. Yo divido esto como en dimensiones, ¿no? La dimensión social que es esto que no tienes leyes, vives en un lugar, ejemplo, Estados Unidos donde ni siquiera el concepto de maternity leave existe. Tú tienes que negociar sin tú saber si quieres tener hijos o no cuando tú vas a una empresa enorme y tienes que negociar cuáles son tus condiciones de maternidad en caso de que algún día después de 20 años de trabajar en esa empresa se te ocurra que quieres ser mamá o tienes que tener un negocio propio pero en los trabajos más plain la gente puede, qué sé yo, a las 12 semanas tienes que entrar. Yo he tenido mamás a las 12 semanas entrando a trabajar. O sea, no hay un paraguas protector con respecto a esto. Esto me lleva a la dimensión institucional. Los médicos no están preparados para ayudarte en lactancia. Parece una locura pero es la pura verdad. Tú le preguntas a un pediatra que es como el médico más cercano a la nutrición de los bebés cuánto tiempo de ayudas sobre, de clases sobre cómo ayudar a una mamá a amamantar. Tú te vas a decir ninguno. Nosotros vemos una clase donde dice que amamantar es chévere, que la leche materna es chévere y que impulsemos a las mamás a dar teto. Pero no el cómo. Claro, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa con muchos médicos y la medicina. Claro, y luego el tema interpersonal donde incluyes a tu propia historia. Cuando tú le preguntas a tu mamá, a tu abuela, a tu tía cómo es amamantar, por supuesto, te van a unas historias de horror. Sí. Sufrimiento, más titis, o sea, todo es horrible. ¿Ok? Y luego, que para mí también fue muy revelador después de que me convertí en consteladora familiar, está muy marcada nuestra capacidad de dar. Cuesta mucho dar cuando tú te crees insuficiente. En todo. Cuesta muchísimo tanto entregarte 24-7 a una criatura te ahoga. Bueno, claro, porque toda la vida te has sentido insuficiente. Entonces, ¿cuál es mi primer pensamiento? No, yo no soy suficiente, no tengo suficiente leche, no soy suficientemente capaz, no. La historia que nos vamos contando, sí, mezclado con las otras dos dimensiones, hace que tú rápidamente digas, no, yo no puedo porque me tengo que ir. No, yo no puedo. Claro, la salida más fácil, más rápida. Entre comillas. Entre comillas, exacto. Tu mente, lo que dice tu mente. Eso es lo que dice la mente, efectivamente. Y amamantar es esto, es un proceso de aprendizaje también. Es un proceso que antiguamente las mujeres se observaban unas a otras y cuál es la primera, la primera, la primera, la primera gran herramienta del método científico es la observación. Entonces, si tú creces sin observar y además con un concepto totalmente divorciado de la función primaria de tus mamas, yo no quiero quitar la función erógena y los sexos, todo eso también es, pero es también, no es. Claro. Claro. Si tú creces totalmente inconsciente de la función primaria y además no es algo que ves, cómo lo aprendes, o sea, no se te hace natural, pero para nada, no se te hace común, tú tienes que resetear cualquier concepto que hayas tenido sobre amamantar para poder amamantar. Claro. Wow. Yo sí decía de dónde viene toda esta sabiduría universal, de toda esta filosofía y claro, conteladora familiar, o sea, obviamente, claro, también humana, ser humana, pero ser canal de energía, ser canal de psicomagia o ser canal de experimentar todas estas personas y sus historias y sus sentimientos, o sea, eso te abre muchísimo, así que ajá, ya sabemos, ya sabemos por qué Erika está tan conectada. Y yo me volví con esa labor familiar cuando la técnica, porque a nosotros nos enseñan a ser consultoras de lactancia desde la ciencia, todo tiene una evidencia científica, todo tiene un estudio, si pones a la idea así, si lo pones más allá, si no succiona así, es por esta razón, si succiona así, es por esta otra, pero yo me daba cuenta de que me estaba quedando corta, de que yo podía solucionar ese problema y aún así, yo no podía solucionar los miedos de las mamás, la historia de las mamás, el por qué esta mamá sentía que esto no era para ella, que a veces también me ha tocado decirle, quizás tenga razón, esto no es para ti, para una mujer, por ejemplo, que ha sido abusada sexualmente y que el centro de abuso son las mamás, oye, es complicadísimo dar pecho. Claro. Entonces, hay un trabajo que a la mamá hay que liberarla de eso que puede resultarle muy incómodo. Claro. Que puede resultar muy duro, muy doloroso también. Para una mamá que fue destetada bruscamente, a mi mamá le dieron teta cuatro años, pero yo fue destetada bruscamente porque mi abuela queda embarazada y le quita la teta de golpe porque había la creencia de que esa leche le hacía daño a los niños. No. Mi mamá no nos dio pecho a ninguno de los dos. Ella tuvo una excusa científica. Los médicos le dijeron que nos iba a matar porque tenía dos soplasmosis. Pero claro, cuando yo empiezo a estudiar el tema de la familia, le pregunto, mamá, ¿por qué tuviste tantas dificultades? Ella comenzó a amamantar, no nos hizo daño, no pasó nada. Sin embargo, siempre había como la excusa perfecta para que ella dejara de amamantar y la recomendación final fue déjalo. ¿Ok? Y cuando digo la excusa perfecta, hablo de médicos recomendándoles que lo dejaran. Y un día se me ocurrió preguntarle, si a ti te dieron cuatro años de pecho, quiero saber cómo te destetar. No, tu abuela se puso picante en las tetas y claro, ahí hay una historia. Ahí hay una historia en donde ya la teta no es ese espacio tierno, de consuelo, todo lo que tenga que ver con amamantar en su subconsciente es una amargura. Claro. El recuerdo final. Claro. Hoy creí en ti, pero me lastimaste. Me engañaste. Me engañaste. Algo que yo, a las mamás que hayan hecho esto, por favor, no se sientan culpables, tú se remedian. Ay, Dios mío, pero yo hice esto, Dios mío. Todo lo, y esto también lo voy a decir así, sin medias tintas. Las mamás la vamos a cagar en algún momento de la vida. O sea, siempre vamos a hacer algo que no está bien. No importa cuánto conocimiento tengas, cuán conectada estés, cuánta crianza respetuosa hagas, cuán holística seas, hay algo en lo que te vas a equivocar porque tú vienes con historia, tú vienes con historia personal y no sanas las cosas, tú vas sanando en la medida en la que vas creciendo, en la que vas practicando, porque además la maternidad te abre heridas. Tú sanaste en la circunstancia, claro, porque tú sanaste a los 28 años, no sé qué edad tienes tú, pero por ejemplo, yo comencé a hacer terapia a los 19 años y me hice una constelación familiar a los 24 y otra a los 28. Claro, yo sané en la circunstancia, no mamá, Erika de 24, Erika de 28 años con esa madurez. En la circunstancia, mamá, yo no he sanado esa herida. Claro. En la circunstancia migrante, yo no he sanado esa herida. En la circunstancia divorciada, esa herida sigue siendo la misma. O sea, es el cómo en la circunstancia esa herida aflora y tú vas y la manejas. Claro. Entonces, todas la vamos a echar a perder, todas vamos a hacer algo que no está del todo bien. ¿Ok? Entonces, volviendo al tema este, es un engaño porque algo que significa confort, buen sabor, cariño, dormirme, un día sabe mal. Sorpresivamente y no entiendo por qué. ¿Qué le queda al bebé con esto? Te la dañé. Porque los bebés y los niños tienen una capacidad para echarse la culpa de todo. Todo es culpa de ellos. Todo. Y eso lo despierta la maternidad. Esto lo despierta en el subconsciente. Además, hay una autora, Laura Goodman, súper fuerte. Yo la recomiendo con grupos de lectura. No la recomiendo leer en soledad. ¿Ok? La recomiendo con una terapista al lado, en un grupo de lectura. Que ella habla de esto, de cómo cuando te haces mamá todo lo que aflora en tu subconsciente y cómo cada etapa de tu hijo te lleva a vivir tu etapa de la infancia. ¿Quién fuiste tú como hija y cómo se comportó tu mamá contigo en esa etapa? Y por eso es tan retador cuando tú dices yo no voy a ser así, yo voy a ser mejor que mi mamá. Sí, puede que haya cosas que conscientemente tú hagas diferente desde el día uno. Yo amamanté conscientemente desde el día uno. ¿Ok? Pero no necesariamente hay otras que no tienes ni idea de que están allí y terminas repitiéndote. Repitiéndote lo que pasa es que si has venido trabajando te tienes la mente un poco más abierta para darte cuenta de claro de esto de dónde salió y esto de dónde viene y por qué me siento así total. Mejores preguntas. La verdad es que cuando estás despierta te has hecho terapia buscas te cuestionas estás todo el tiempo en este cuestionamiento te haces preguntas diferentes y por tanto reaccionas diferentes. Totalmente. siempre. Claro. Y en esos momentos de tantos cambios de como decías perder el control que perder el control para las mujeres yo siento que es algo bueno para todo ser humano pero hay algunas personas y personalidades a mí por ejemplo temas de perder el control Chama es que pierdes el control de la hora en la que te vas a dormir de la hora en la que te vas a bañar de la hora en la que vas a comer o sea pierdes el control de cosas que son muy básicas porque no es que pierdes el control de que no puedes ir al gimnasio no pierdes el control del momento en el que vas a poder comer claro porque no sabes si coincide con una bendita toma y de repente no estás tan ducha para llevarte a la teta y tú comer del otro lado eso lo logras en algún momento pero en el principio del aprendizaje no pierdes el control de bueno me tengo que bañar cuando esté más tranquilito o cuando alguien lo cargue pierdes el control de eso o sea ni siquiera puedes decir después sí después eso va cambiando pero quizás las primeras semanas ni siquiera puedes decidir cuándo carrizo te vas a bañar y eso es muy duro eso es muy duro ¿cuándo carrizo vas a dormir? no al bebé se le ocurre que se tiene que parar todos los días entre 3 y 5 de la mañana porque la prolactina que es muy sabia no te deja dormir más ni deja dormir al bebé la prolactina que es la hormona que produce la leche materna vámonos a las 3 de la mañana a pararse claro increíble increíble nuestro cuerpo ay no qué belleza bueno yo trabajando con todo este tema del ciclo menstrual me da impresión a veces de cómo esta máquina tan increíble es tan sabia tan inteligente tan que si uno aprende sobre ella todo comienza a tener sentido y ya te deja de regañar o de estar enojada contigo misma y estás en contra de tu naturaleza no aprende empodérate entiende tu cuerpo ve a chismosear prolactancia con Erika Erika algo que una nueva cuenta un nuevo espacio que tú estás creando que es alrededor de maternidad leve se llama para las chicas que quieran echarle un ojo es tu maternidad leve en Instagram cuéntanos qué es este concepto que bueno que ya venimos hablando desde hace rato sobre esto pero qué es esta filosofía o metodología que tú estás tratando de enseñar a las mujeres que lo necesitan maternidad yo lo nombré a mi filosofía de crianza después de pasar tres meses en maternidad que fueron para mí una porquería primero mi hijo no subía de peso tenía problemas de lactancia no encontraba quien me ayudara con esos problemas de lactancia era una mamá separada o sea yo yo vivía sola con mi hijo en mi casa en medio del puerperio que es un cambio hormonal y emocional muy muy grande y yo sentía voy a repetir la frase sentía que llevaba como un saco de papa en los hombros y un día dando pecho ya había solucionado un poco los problemas de lactancia y estaba mi hijo en una etapa que se llama brote de crecimiento que es que piden teta pero excesivamente pareciera que nunca están saciados y esto hace que aumente tu producción de leche o sea los bebés de cierta manera cada hora y media dos, tres pero hay unos días específicos que las estadísticas están por ahí que sea los 15 días que sea 17 y 21 pero el tercer mes es brutal es brutal porque dura una semana después calman después otra semana o sea llegan como hasta el cuarto mes así y ya en el tercer mes que yo le estoy dando pecho ya estaba subiendo de peso ya no me dolía ya estaba yo como encaminada pero él estaba en brote de crecimiento yo lo miro así y digo esta porquería es lo que tú quieres o sea así quieres vivir tú la maternidad esta es la clase de mamá que tú le quieres dar a este niño mira lo que bello o sea se parece todo esta es la clase de vida que tú quieres vivir siendo mamá fíjate que ni siquiera ni siquiera me lo hice como un planteamiento de ser una buena mamá también me dio mucha aliviendad yo comencé a decirme esto frente al espejo como un mantra yo no quiero ser una buena mamá yo quiero ser la mamá que puede sonreír en la maternidad porque le está dando a su hijo lo que merece pero también se está cuidando ella muy sabia de nuevo porque ser una buena mamá es un asco chama o sea ser una buena mamá me encanta todo el tiempo haces las cosas bien que todo o sea que todo el tiempo eres excelente en cambio que ser lo más cercano a lo que tu hijo se merece al tiempo que tú te estás cuidando y la relación es al tiempo que tú te estás cuidando le das a tu hijo lo que merece no es que claro es como crear estas expectativas irreales de lo que tú deberías ser porque es que mucha gente también te dice A, B, C te lo pintan pero es que cuando uno no está en el campo de batalla tú no vas a entender qué es el campo de batalla tú no vas a entender quién eres en el campo de batalla entonces es como que claro que la maternidad no es una batalla pero ajá para que se lo imaginen ¿qué es ser una buena mamá? ah, me lo estás preguntando sí, te lo estoy preguntando yo te pregunto a ti hoy ¿qué es eso? y a las que nos escuchen pregúntense para que ustedes vean todo lo pesado que es ser una buena mamá ¿qué es ser una buena mamá? claro claro aquí estamos con el examen de Erika bueno ya pasé lo de las tetas ajá ahora la mamá no, imagínate todas las cosas que uno piensa que estás ahí para tu hijo que una de las cosas que yo tengo que yo sé que tengo que trabajar que tengo que aceptar que gracias a este podcast me estoy dando cuenta de muchas cosas es que ser una buena mamá significa que tu trabajo no es tu prioridad y para mí toda mi vida mi trabajo ha sido mi prioridad y yo ese es el como que la pelea que tengo pero o sea muchas cosas tienes que estar disponible que tienes la comida perfecta que lo nutres perfectamente que no duermes que respira que si no respira que si lo agarras que el mejor coche que la mejor escuela o sea exacto mira mira donde vamos no tienes ni el muchacho y ya pensaste en la mejor escuela o sea obvio obvio tengo que tener dinero para eso tengo que tener tiempo para tal la mejor educación tiempo de calidad pero al mismo tiempo o sea es tanto necesito una casa con un backyard porque si no tiene backyard imagínate cómo va a ser el niño dónde va a vivir los objetos no te son y porque tú sabes porque yo sé mucho claro yo no quiero estimular no quiero dar pantallas entonces sin gluten o sea ser una buena mamá es una desgracia económica y emocionalmente es una desgracia cuando tú te lo pintas así ahora ser la mamá que tu hijo se merece es que cuando tu hijo llore tú lo atiendes claro Erika pero es que lo cargo y se calma ya eso era todo lo que querías lo que quería claro ser la mamá que tu hijo se merece es entender por qué mi hijo se comporta de esa manera sin pretender cambiarlo porque sabes qué pasa que toda mamá quiere al hijo que no tiene te voy a explicar qué significa eso toda mamá quiere al niño que duerme al que no hace pataletas al que hace caso cuando tú dices fulanito hace esto y va y lo hace ¿sí? al que no se bucha o sea al que no se hace pupú en el restaurante todas quieren al hijo que no tienen y resulta que lo que tenemos es el que hace todas las cosas porque son así porque eso es un bebé eso es un bebé cuando tú quieres ser una buena mamá tú lo quieres educadito limpiecito estructuradito con ese Montessori que duerme en la cunita las ventanas de sueño las ventanas de despertar el baby no das no das para tanto pero cuando tú quieres ser la mamá que tu hijo se merece tu hijo tiene un brote de crecimiento a los tres meses y lo único que quiere es teta y tú ya sabes que eso es así y como tú sabes que eso es así tú no vas a luchar contra eso no te amargas y eres la mamá que el chamo se merece es probable que no esté tan limpio y que tú no estés tan duchada tan bañada tan bonita eso es verdad es probable que la casa fuera porque además ser buena mamá es tener la casa implicada que no tenga que ver con la maternidad la mayoría de las cosas que le pesan a las mamás sobre la maternidad no tienen nada que ver con la maternidad no tienen nada que ver con la maternidad por lo menos en los primeros dos años de vida no tienen nada que ver con la maternidad es la expectativa del hijo que quiero tener y la mamá que quiero ser pero cuando tú cambias la visión a ¿qué mamá quiero ser yo? ¿quiero ser esta tipa estresada porque la casa está sucia o quiero ser la tipa que responda a una necesidad de mi chamo? entonces a mí me empezó a dar vivienda eso ¿quiere ser la tipa que se estresa porque el muchachito yo no compré cuna? a mí me regalaron un corral entonces dije a ver ¿qué es más fácil para mí? la tipa que pone a dormir a su hijo al lado y le mete la teta cada vez que puede y sigue durmiendo o la que se tiene que parar cinco veces a volverlo a poner y volverlo a sacar y volverlo a poner y volverlo a sacar esa no es la mamá que yo soy yo quiero ser la floja la que se voltea y le mete la teta eso me empezó a darle vivienda y luego con la comida que el muchachito no agarraba la silla la silla perfecta que ve en Instagram bueno sentamos ¿qué mamá? ¿qué quiero yo? que el muchachito coma el manual de Carreño se lo enseño a los seis años no pasa nada va a aprender a comer con cuchillo y tenedor me sentaba en el piso y comía listo cumplió la necesidad básica cumplir las necesidades básicas eso es ser la mamá que se merece y las necesidades básicas de un bebé son realmente básicas un bebé quiere brazos cariño comida brazos cariño comida quiere estar encima de ti todo el tiempo si no recibiste si no eres una persona que ha recibido afecto cercano del cuerpo a cuerpo te duele esa demanda claro es doloroso no lo quieres tener encima mucho más allá del cansancio que no se me malinterprete ok que yo también tenía mis horas en que decía oye de verdad necesito hablar un idioma diferente a bebé y necesito no cargar a este muchachito de verdad que lo cargue alguien ok mucho más allá de eso yo no quiero ser malinterpretada aquí pero las necesidades de los bebés tanto físicas como emocionales son tan básicas que nos duele darla nos duele porque nos duele entender que si el bebé está en la cuna y tú está llorando y tú lo pones aquí y se calmó nos duele entender que eso no es ninguna manipulación que el bebé quiere contacto humano porque es un mamífero claro y si no estoy acostumbrada y si además tengo la gente que me dice que lo estás mal acostumbrando que lo estás mal educando esa gente se le va a educar más tarde esa gente está intentando sobrevivir es básico es un ser básico que se hace pipí y pupú encima no hay nada que educar en este momento lo más básico alimentación cercanía del cuerpo observación alimentación cercanía del cuerpo observación que eso te entre en el sistema es tan sabroso tan sabroso porque te dejan de importar tantas cosas yo tengo muy pocas fotos de mi hijo tengo muy pocas fotos en el Facebook porque ni siquiera existía el Instagram tengo muy pocos recuerdos tangibles yo con mi hijo solo tengo sensaciones porque me dediqué tanto a sentirlo y tuve el tiempo y el privilegio de sentirlo que para mí la etapa más sencilla fue después de esos tres meses en adelante claro muy sencillo pero porque me fui a lo más simple dejaste ir usaba dejaste ir entonces iba a todos lados con el muchachito que andaba en el fular quería teta ya no importa no importa si me pidió hace cinco minutos o si me pidió hace tres o si lleva tres horas no me importa está fuera de mi control no tengo un lechómetro aquí que mida cuántas onzas se tomó claro otra cosa que nos afecta muchísimo la medición todos lo queremos medir fíjate que nosotros estamos en redes sociales y cuáles son cuáles son la medición que me den las estadísticas la métrica la cosa la belleza se mide cuando crecemos nos desarrollamos en un mundo de medidas en el que la belleza tiene una medida de busto de cintura y de cadera y una medida de peso en el que tu valor como ser humano en la escuela tiene una calificación del 1 al 10 o es una A B o C en la que tu inteligencia en la universidad es medida también por estos mismos criterios en la que un montón de 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 entrevistas laborales te miden por unas estadísticas donde tú cumples unos criterios ¿cómo carrizo te entregas a que tú no sabes cuánto comió un bebé? claro no tienes que saber porque si no y cuánto le doy la próxima vez y cuánto no sé qué pero ya yo le di pero seguramente necesita eso o sea no pueden entender no puede no te entra es una cosa que tienes que reconfigurar tienes que reconfigurar absolutamente todo tu sistema entonces maternidad leve fue la reconfiguración de mi sistema fue literal el concepto de dejar ir y de responder de la manera más básica a lo básico de no ponerle etiqueta hay que llorar a las 6 de la tarde llorar a las 6 de la tarde yo no pensé que si era cólico que si no era cólico que hay que darle el antico el probiótico esta es la hora en la que va a llorar ya yo a las 5 de la tarde tenía todo mi sistema para saber que de 6 a 8 iba a llorar claro y me encerraba en mi casa con mi hijo porque yo sabía que iba a llorar claro tenía todo para eso claro es como cuando uno comienza a conocer su cuerpo sus ciclos sus hormonas sus fases del ciclo entiendes entender entiendes entender comienzas a entender que necesitas porque te dan entojos porque te dan más líbido porque a veces te sientes más es lo mismo pero en versión afuera de tu cuerpo es igualito pero en versión bebé porque además no es solamente afuera es adentro hay una conexión entre la oxitocina de la mamá y la oxitocina del bebé que es muy importante entre la prolactina y el ciclo de sueños de los bebés y cómo duerme mamá el cambio que la mujer embarazada pasa por un cambio de materia gris que se queda casi que para toda la vida nosotras escuchamos cosas y es un día antiguo que otra persona es incapaz de oír total vemos a un bebé de lejos y dice este bebé está enfermo le pasa una cosa yo no sé qué es yo no soy médico pero tú sabes que le pasa algo y más en tu bebé ok tú comienzas tú te haces experta en llanto o sea tú sabes que es el ay no tiene calor este llanto es de calor este llanto es de hambre este llanto es de pupú es impresionante como te haces experta en cosas que te permiten sobrevivir y que para otros es un conocimiento totalmente irrelevante también se te olvidan otras cosas porque el disco duro no da para tanto el disco duro o se ocupa en la crianza el cerebro o se ocupa en la crianza o se ocupa de otra cosa y esto también genera frustración el que se te olvidan otras cosas porque ya para tu cerebro mantener a la cría es mucho más importante que mantener el puesto de trabajo o que sea excelente en el trabajo entonces comienzas en esa lucha de la que hablábamos de no yo tengo que ser excelente en el trabajo excelente mamá excelente de pareja excelente en la casa eso no lo aguanta nadie si lo puedes hacer pregúntate a qué precio exacto lo puedes hacer porque hacerlo puedes lo hace un montón un sistema nervioso ahí acabado y volviendo al tema de que yo no quería ser mamá era un poco por ver cómo era mi mamá como mamá mi mamá fue la mamá la excelente mamá mi mamá estaba vestida de punta en blanco desde que amanecía desde que salía el sol hasta que anochecía mi casa siempre estuvo limpia la comida saludable mi mamá trabajaba un horario menos tiempo o sea no trabajaba ocho o nueve horas con mi papá pero trabajaba menos tiempo mi mamá en los deportes y mientras nosotros hacíamos los deportes ella se ejercitaba y estaba bueno cuerpasa divina y yo decía yo nunca voy a llegar a esto nunca voy a ser mi mamá o sea nunca voy a ser tan buena es tan buena tan buena tan buena que yo me siento incapaz de ser esta señora claro y ahí comenzó este concepto mío de no querer ser mamá pero de ahí también partió él a que tú no tienes que ser esto esto fue para ella claro es como las configuraciones las configuraciones que uno se pone de ver a tus padres tus madres tus cuidadores la casa donde creciste y esos son los conceptos con los que tú creces y ahí es donde tú tienes que comenzar a quitar esos conceptos reconstruirlos ponerles tu nombre tu identidad tus valores tu decencia y ahí es cuando comienzas a ser libre como tú estás diciendo es idéntico y por eso maternidad leve yo hago maternidad leve tu maternidad leve como una cuenta aparte porque quiero abordar lo que vive una mujer independientemente de que dé lactancia o no que lo hago en prolactancia en mi grupo yo tengo una comunidad y tengo suscriptores y hay mamás que se quedan sin estar dando pecho y todas son bienvenidas pero el nombre causa la confusión de que solamente es para mamás que están amamantando claro y tú tienes mucho más que ofrecer mujer tienes mucho mucho más que ofrecer un soporte holístico en este viaje de vida que es la maternidad efectivamente y como ahora yo estoy pasando a la adolescencia me está pasando lo mismo que cuando fui mamá bebé que me tengo que reinventar porque no sé nada no sé nada de ser mamá adolescente me está pegando la crisis de mamá adolescente no lo estoy sintiendo tan liviano y estoy en la reeducación de ahora ¿qué voy a hacer? porque qué fastidio me da que todo fue tan easy tan liviano tan chévere hasta ahora con las subidas y bajadas que tiene la maternidad cuando yo digo chévere liviano easy cuando yo hablo de maternidad leve hablo de respuestas simples a problemas cotidianos de cambios simples para cosas cotidianas que la mayoría de las mamás consideran que son una patología que son un problema que le salió el bebé más llorón que no es normal su bebé que cuando todas me preguntan si me preguntan mi bebé de dos años se despierta todavía ¿es normal? es un bebé de dos años se puede mejorar pero está dentro del desarrollo neurológico claro quiero vivir lo mismo con la adolescencia o sea no quiero que se quede solamente en la primera etapa quiero que cada nivel de este videojuego lo quiero vivir y quiero tener la experticia de compartir con estas mamás esto porque se vive un duelo y cada vez que tú como mamá vives un duelo si vives un nacimiento la pérdida de este el primer duelo es la pérdida del bebé ¿en qué sentido la pérdida del bebé? ya no tienes un bebé tienes un niño en infancia primaria todo lo que dicen aquí que creo que en inglés nada más hay nombre para esto en el resto de los idiomas por lo menos en español no existe nombre para la primera infancia se le llama primera infancia que es como de los dos años hasta los siete años pero no hay una palabra específica si hay en más idiomas por favor que me digan cada vez que pasas una etapa vives el duelo de ya lo que me servía en la etapa anterior esto se está acabando esto no me está sirviendo y si tú no actualizas tu sistema operativo para esa etapa bueno lo que pasa es que comienzas a repetir patrones chimbos comienzas a gritar comienzas a tirar no porque ya esto no me sirve y comienzas a no ser la mamá que tú quieres ser claro te frustras claro y viene la culpa y la idea es que todos los días intentes ser la mamá que quieres ser eso es maternidad leve ni siquiera es una metodología en el sentido de que no tiene pasos específicos para que tú sigas en cuanto a si tú haces esto esto te va a dar liviendad no es un proceso de autoconocimiento bueno Erika a mí me da más liviendad que duerma en la cuna vaya vamos a ayudarle a que duerma en la cuna bueno Erika a mí me da más liviendad que no vaya a daycare que hacer a homeschool o que sí que vaya a la escuela o que que tú descubras y tomes decisiones sin culpa sin pensar en que otro va a decir que estás haciendo algo mal una vez en una discusión con mi con el papá de mi hijo que hoy es mi esposo después de la sub y baja de la cosa hace seis años es mi esposo este el chamo está pequeño qué sé yo cinco años y me dice todo lo que le pasa ese niño está así por tu culpa y le dije claro que sí sí tú sí pasas 24 horas conmigo es que no puede ser lo bueno y lo malo claro y eso es tan liberador porque qué pensaría otra persona qué pensaría alguien que va desde la culpa cuando te dicen está así por tu culpa que lo estás haciendo tan mal claro ay claro lo estoy haciendo o qué riñones tienes tú venirme a decir que es así por mi culpa cuando tú pasas nueve horas trabajando no eres quien está aquí 24 horas con él o con ella entras en esa discusión pero cuando tú dices es que es verdad es que no puede ser culpa de más nadie no puede ser culpa de más nadie porque el grueso del día y de su vida lo pasa conmigo con lo cual va a copiar todo lo bueno y todo lo terrible que yo tenga y lo va a replicar así que sí es mi culpa asumir asumir que te puedes equivocar es muy liberador también claro por dos cosas no, imagínate a ver cuenta por dos cosas porque te abre la ventana del aprendizaje oye me equivoqué bueno tengo que aprender claro primero te abre la ventana del aprendizaje y segundo te libera la perfección que esa perfección no le cae bien a nadie a nadie ni en ninguna circunstancia honestamente sí van a haber momentos en tu vida donde vas a tener que ser como que más precisa más cuidadosa tal pero perfección ¿qué es la perfección? eso no existe eso no tenemos que aferrarnos es un concepto tan subjetivo entonces una mamá me decía ¿cómo hago para controlar los virus? o sea imagínate amiga ven que te quiero abrazar o sea te quiero burla te quiero abrazar de verdad porque qué nivel de estrés claro hay virus claro lo mejor que puedes hacer es darle la mejor comida posible lavarle las manos cada vez que puedas y nada el resto tiene que jugar en el piso tiene que arrastrarse o sea hay que asumir que hay cosas que están fuera de nuestro control que no vamos que no y que te vas a equivocar y que el hecho de que un bebé le agarra un virus no es que tú hiciste algo malo o que nada es que es así ya está bueno cuídalo dale lo más básico te está pidiendo te está no quiere comentar ya está ya está o dale la leche que le das ya está es maternidad leve es respuestas básicas a cosas básicas no enrollarte no enrollarte por intentar ni la perfección ni el control y entender a los bebés en su más pura esencia para no pensar que justo mi hijo tiene un problema y que yo tengo que resolver ese problema o sea como para muchísimas mamás los primeros dos años de maternidad son la resolución de un problema y eso es pesado cuando en realidad los bebés están siendo bebés claro total ay mujer que que o sea Dios la que está escuchando yo creo que va a estar conmigo en esto porque que ya que ya que podcast tan enriquecedor de verdad te lo digo de corazón que increíble ser humano que increíble profesional y que increíble guía y apoyadora de mujeres en sus procesos cuéntanos cómo podemos trabajar contigo las cursos asesorías personalizadas cuéntanos sí en principio la mayoría de las madres vienen a mí porque tienen problemas de lactancia mi especialización como IBCLC es ayudar en problemas de lactancia mamás que sienten dolor que sienten que no tienen leche bebés que no se pegan y los quieren llevar al pecho mamás que no quieren dar que están dando fórmula y no quieren seguirla dando o que quieren hacer una una combinación posterior a esto la alimentación complementaria trabajo muchísimo con el tema de cómo nos alimentaron a nosotros bajo engaño amenazas etcétera y cómo hacerlo más liviano también a través de métodos sencillos y es que bebé coma lo que come mamá y papá punto y final hay nada que inventar ni volverte chef de bebés el sueño de los bebés que es una de las causas de las primeras causas después de creer que no tienes leche y dolor la manera como duermen de los bebés es de las causas principales de abandono de lactancia ok las mamás comienzan a dar otras leches suponiendo que así van a dormir más y luego trabajo con las mamás los destetes las mamás que deciden no llegar al destete natural yo las acompaño a cómo hacer ese acompañamiento entendiendo el sueño de sus bebés la manera como van a comer a esa edad y entendiendo que el destete no es un cambio de comida el destete es un cambio de relación emocional sobre todo cuando lo haces a partir del año en adelante esto es todo lo que tiene que ver con lactancia y crianza adicional a esto soy consteladora familiar y ofrezco apoyos a madres y diplomada en psicología del puerperio el jueves hago una actualización con PSI que es una asociación americana que se encarga de la atención temprana y la atención y detección temprana de la depresión posparto básicamente porque las estadísticas de depresión posparto cada vez son mayores entonces la cuerda más floja de la maternidad es la lactancia mi primera motivación fue enseñarle a las mamás que si deciden amamantar amamantar puede ser una lactancia placentera es un coadyuvante a la estabilidad emocional siempre que la lactancia sea placentera por la gran liberación de oxitocina que tienes en el proceso y por la conexión que haces con los bebés o sea te hace un cambio radical en la producción de oxitocina y por tanto requieras medicación o no medicas o no requieras para la depresión posparto te va a ayudar muchísimo pero la segunda cosa es justamente acompañar independientemente de que den pecho o no ofrecer un espacio de apoyo cercano donde la mamá sienta la libertad cuando la mamá entiende la filosofía maternidad leve no siente culpa de decirme hoy me cae mal mía hoy me quiero ir de vacaciones hoy no quiero pasar ningún rato con ellas entonces ese espacio de acompañamiento es muy liberador y hace que la maternidad sea mucho más liviana por ser más maternidad leve entonces las acompaño también allí y además tengo grupos de apoyo me consiguen por arroba prolactancia inicialmente tu maternidad leve que es una cuenta que apenas está iniciando y mamaprolactancia.com soy prolactancia en todas las redes sociales en absolutamente todas pero básicamente allí me buscan y ahí está todo lo que hago yo igual voy a dejar los links aquí abajo de Erika para que te comuniques con ella es básicamente o sea yo cuando quedé embarazada Erika mira hello hello desde el día uno hello me salió la prueba ahora que aquí estoy friqueada en el baño porque o sea que más vas a querer tu madre futura madre primeriza madre nueva que estás en este rodeo que no sabes muchas cosas y que facilidad tener a alguien que nos apoye tan holísticamente y tan o sea también mucho apoyo emocional porque es que es un proceso ya como aprendimos hoy muy muy enraizado en nuestras emociones nuestro punto interno entonces imagínate tú tener a Erika Urbaez ahí con nosotras a mí me dicen siempre Erika pero si tú sabes tantos de bebé ¿por qué no tienes otro? digo por eso no tienes que tener otro puedes ayudar a muchos bebés no son tuyos pero ahí está ay qué éxito Erika muchísimas gracias por tu tiempo tu hermosa y poderosa sabiduría yo espero a ti hermana que nos estás escuchando que te haya gustado que te haya servido y recuerda que aquí está Erika para ti para ayudarte a aprender sanar y trascender con tu maternidad gracias Erika por estar acá muchas gracias